Bueno, comenzamos. Profesor, buenas noches. ¿Impresiones de esta primera victoria? Bueno, primero creo que no podemos pensar que hemos ganado nada. Descubrimos un montón de falencias en el equipo y para eso fue el juego. Fue un juego muy bueno. Creo que Jamaica luchó bastante. Estoy contento con el resultado, por supuesto, no con el funcionamiento. Pero definitivamente contento con el resultado. ¿Fue importante el momento en que marcó el equipo? No, definitivamente. Siempre hemos tratado de hacer del equipo un equipo bien vertical. Un equipo que ataque mucho. Si no atacamos, no ganamos. Entonces creo que es por eso que podemos marcar 5 goles, porque siempre estamos tratando de ir adelante. A pesar de marcar 5 goles, profe, nunca bajaron el ritmo y siempre fueron adelante a buscar más. Sí, definitivamente. Esa es la idea. Todavía, como te menciono, no estoy contento con el resultado del funcionamiento. Sí, con el marcador, por supuesto. Tenemos que tratar de anotar la gran cantidad de goles que se pueden, porque no todos los rivales son rivales. Así que, importante, sin goles no ganamos. El senador, ha hablado usted de falencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el resultado? Creo que en el arresto físico perdimos un poquito por el tamaño de la cancha. Regularmente practicamos en una cancha un poquito más pequeña, pero vamos a arreglar eso. El tema de la entrega de la pelota, creo que cuando íbamos ganando tendríamos que habernos visto un poquito más intencionales. Porque íbamos ganando y por un marcador abultado. Entonces tenía el equipo que tener la tranquilidad, poder tener la pelota y demostrar para poder marcar los ritmos de una mejor manera. Y eso fue lo que no me gustó. Nos metimos en problemas solos. ¿Qué opinas de México? Pues lo estuve viendo. Ahora vendrá el momento de analizarlo de buena manera. Y pues lo vamos a luchar. Yo creo que si algo dejó de hacer El Salvador es de idealizar a los rivales. Ahora definitivamente estamos compitiendo. Se ha notado. Tenemos ya 49 juegos. De los 49 juegos solo hemos perdido 6. Yo creo que ya El Salvador está levantando la mano en fútbol femenino. Vamos a tratar de seguirlo haciendo. Su opinión del público que sí está perdiendo esta noche apoyada. Pues lo mejor que nos pudo haber pasado realmente. Más que la presencia. Se den cuenta que en realidad estamos trabajando y que El Salvador está para mucho en fútbol femenino. Y que no vamos a parar de trabajar porque El Salvador somos todos. Muchas gracias por ver el Perú a retar y hacer los cambios tomando en cuenta el coche de El Salvador. Sí, definitivamente. Pero creo que había que asentar al equipo. Realmente. Gracias por ver el Perú. Gracias.